Hombres que se casaron con su esposa solo por su aspecto. ¿Cómo os va? Me casé por la apariencia. Y ahora mataría por una buena conversación. Mi compañero de trabajo me dice que su padre le dice esto todo el tiempo. Le pregunté a mi padre por qué se casó con mi madre y me dijo Porque era una nena bastante jugosa. Eso fue literalmente todo. El matrimonio no duró ni cinco años. Ella la engañó y hubo un divorcio bastante loco. He aprendido que mi tostadora es resistente al agua. No tan bien. Cuando la vi por primera vez al otro lado del campus, dije literalmente Vaya, ¿quién es esa? Diecinueve años después, estoy tramitando los papeles del divorcio. Me dijo que nunca se sintió atraída por mí. Y que se casó conmigo porque quería hijos altos y hermosos. Nunca te casas por la apariencia. Se corteja por la apariencia y se casa por la mentalidad. Yo elijo por las boobies y me caso por el booty. Un hombre de verdadera cultura. Más bien un hombre de verdadera curvatura. Bueno, esto es todo. Y como siempre, suscríbete a este canal y descubre muchas más historias.